Ellas dos son Eto y Raccoon, y esta es la peor decisión de mi vida. Pues hoy, contraté dos VTubers para cazarme en Minecraft por 100 dólares. Solo si consiguen matarme antes de que termine el juego. Pero si este video tiene mucho apoyo, Capitán Gato y yo haremos una segunda parte con 10 YouTubers. Como siempre, yo soy Magma Boy. Hoy, hoy, hoy. Y, brosito, disfrútenlo. Ok. Ok, ok. Cúrate. Es que tengo miedo, tengo miedo. Me impulso distante. Vale, vale, no, 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 no. Corre, 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 corre. Sí, corre, no, sí, corre. Sí, corre, no, sí, corre. No, 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 por abajo. Yo la tengo por abajo. ¿Cómo que me agarran por abajo? ¡No! ¿A qué? Oh, vale, vale. ¿What the fuck? ¿Se cayó? ¿Cómo, cómo, venga, abajo estoy tan rápido, güey? Ok, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, sí, la brújula dice que aquí está. ¡Oh, shit, no! Solo te voy a nalguear, Mac-Man, lo prometo. Oh, por Dios, no. A ver, culo el que... Me caí a la bebé. ¿Pero dónde está? A ver, espérate, está por aquí, está por aquí. Está por aquí, está por aquí, mira, espérate. Pensemos como un Mac-Mac. Si fuera dos un Mac-Mac, ¿dónde estarías? Ok, de frente, sígueme, sígueme esto. De frente. Sígueme, mi amor. ¿Dónde estás? Sí. ¡Ya lo vi! ¡Está grabando! ¡Corre, corre! No, 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 no. ¡Sí, no me encuentras! ¿Cómo que no me encuentras? No te encuentro. A ver, espérate, ¿dónde estás? ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! Hola, Mac-Mac. Hola, Mac-Mac. No puedo. ¿Cómo estás? No, esto... ¡Mag-Mac! ¿Por qué estás acá? No, bátalo. ¡Destruyelo! ¡Mag-Mac! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Me empujó a escribir! ¡Me empujó! No puede ser. ¡Qué cruel! Eres cruel. Mataste a una VTuber. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Fúndelo! ¡Oh, mira! ¡Me dio una! ¡Tengo una armadura! ¡Tengo una armadura de hierro! Y por si fuera poco, a las VTubers se les mejora el inventario con el tiempo. O sea, que sin hacer nada, ya se están chetando. Mientras que yo... Bueno. No puede ser. No me he podido meter ni a una mina. No tengo comida. ¿Dónde hay una minita? ¿Te quieres meter una minita? Ven, ven, ven. Quedamos aquí observando lo que hace y cuando esté en defenso, lo atacamos. Observa tu presa. Ah, perfecto. Espera el momento perfecto para atacarlo. Ok. Mira. ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Casi me ahogo. Casi me ahogo. ¡Mira, mira, mira! Es que hay como un camino y una mina. ¿Será que se metió aquí? No, 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 no. Ustedes no han visto nada. No han visto nada. Dijo que casi se ahogaba, por lo que debo suponer que ha de estar en una de estas cuevas, ¿no? Sí, creo que sí. No una minita. Tiene que estar en una minita. Solo necesito dos de hierro y puedo enfrentar a las Vituers antes de que se les mejore el inventario. Por favor, solo dos de hierro. Solo dos de hierro. Ah, así que por acá debe estar Magma. Entiendo. Te lo dije. Es que debe de haber nadado por Aski porque dijo que casi... ¡Mira! ¡Esto es un hombre! ¡Esto es un hombre! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? Allá abajo. Mira, mira, mira. Mira, se fue nadando por aquí. Vamos a nadar. Vente, vente, vente. Mira, si bajas, si bajas por el agua, dice su nombre Magma, güey. Uy, uy, uy. Por favor, sale aquí. Uy, uy, uy. Perdón, sí, la Capitana Ovia. Sí, está allá abajo el culero. A ver. ¿Dónde está Magma? ¿Dónde está Magma? Ustedes sigan buscando, chicas, sigan buscando. Vale, en la jungla no me van a poder encontrar. Me desenvuelvo como un guepardo. ¡Raur! ¿Qué fue eso? ¡Miau! ¡No, no, no! ¡Raur! ¡Agresivo! ¡Miau! Magma, ¿puede venir, por favor? Por favor, ven, Magma. ¿Por qué les daría caso? ¡A ver! ¡Me quieren matar! ¡No! ¡Te diré, Hugo! ¡Te diré, Hugo! A ver. Piensa como Magma. Sé como Magma. Soy caliente. Siente a Magma. ¡Uy! Siente a Magma. ¡Oh, por Dios! Lo que me acabo de encontrar. Vale, chicas, no os quiero espantar, pero creo que ya voy incluso más chetado que vosotras. Estoy muy triste, que lo sepas. Racón, mira la brújula a ver si sigue convulsionando. Es que se está moviendo mucho. Magma, deja de moverte tanto. Vale, ya está. ¡Ay, tengo cosas de diamante! ¡Tengo una espada de diamante! ¿What? ¡Oh, la madre! ¿Y esta cosa? ¿Dónde, verga, te has metido? ¡Holy shit! ¡Pero ya tienen diamante! Malita sea. Ok, ya vienen las VTubers. ¿Tacón, confías en mí? ¿Como para tirarte a lo guay en un lugar? Ok. ¿Cómo bajó sin morir? XD. Vale, cubo de agua. ¡Magma! ¡Magma! ¡Oh, shit! No, ya están acá. ¿Dónde estás, Magma? ¡Uy, uy, uy! Allá va corriendo. Hola, te vengo a matar. ¡Suba! ¡Necesitas en el portal! Voy a traer más esterilado. Solo necesitas en el portal. ¡Corre, Magma! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Oh, sí, oh, sí, oh, sí ¿Dónde subo? ¡Sí, que sí lo tenemos! ¡Sí, que sí lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Viva un creeper! ¡Esplata, esplata, esplata! Vale, vale Corre, 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 corre ¡Uy, uy, uy! Vale, está lejos Estoy intentando, estoy intentando Y quiero saber ya dónde está el magnet Ok Vale, venga, venga, venga ¡Sí! Vale ¡Fuu! No me lo puedo creer Yo tampoco me lo puedo creer Ok, vale, ¿qué nether tenemos? Vale, necesito un netherfort ¿Dónde estás, magma? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, magma! Ok, ok, ok Hola, ¿cómo están? Aquí él tiene su... Aquí él tiene su ultra instinto Están más horny de lo normal Aquí él está muy caliente Mira, magma ¡Hola, magma! ¡Hola, peretas! ¿Cómo hay ese incendio? No, 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 no ¡Ah! Aquí es imposible Métete en el agua ¿Dónde es el agua? Aquí es imposible poner agua Es que no hay agua Me di cuenta Hola, Eto ¡Mamá! ¡Oye, oye! ¡Toma, Eto! Quiero que quede grabado Que Magma me puso caliente ¡Oh! Magma no necesita a Maicra Maicra necesita a Magma Claro que sí Y así va a ser el siguiente El grito ahogado de Magma El grito ahogado Es que encontré algo Encontré algo que es muy, muy bueno Entiendo ¡Ay, no! ¡La mierda! ¿Cómo? ¿Pero cómo están aquí? No, Raccoon Raccoon no, por favor Raccoon no Raccoon sí No, Raccoon no ¡Pegole, pegole, 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 pegole! ¡Ven aquí, Magma! No puede ser, no puede ser ¿Cómo llegaron tan rápido? ¡Oye! ¡Puso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ah, no puede ser Es la barrera impenetrable de lolis ¡No, no, no! Digo de lolis ¡De vtubers! ¿De lolis? Bueno, está bien, seremos lolis Corre, corre, corre A ver De acuerdo, seremos lolis entonces ¡No, no, no! Mira, hacemos esto Vente, hacemos esto ¡No, mam! Qué genial que sos, perfecto ¡Qué John Rando! ¡Ay, no! No tengo nada, no tengo nada Esquívalo, esquívalo, Dud ¡Ya, ya, ya! Sígueme, sígueme, sígueme Corriendo, 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 corriendo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me lo encontré! ¿Cómo llegaste? ¡No me lo boqué! ¡What the fuck! ¿Ah? ¡Ay, se armó tremendo parkour! Sígueme entonces Mira, podemos romperlo Mira, ya lo rompí Perfecto, es que está aquí Vale, una Vamos a romper esto para... Sabotaje Sabotaje A ver ¿Dónde está? La brújula me diga que está... ¿Dónde? ¡Ahí está, ahí está su nombre! ¡No, maldita silla! ¿Dónde está? Mira, 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 ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tengo un pico ¡Y yo y myself! ¡Vamos! Pero... Vale, ¿cuántas tengo? Veinte Vale, me voy de aquí Tengo todo lo que necesito Quiero sustar terracos Pero llevamos una cerdas siguiéndonos Ah Yo me voy De ese Netherfort Ya tengo lo que necesitaba Me voy de ahí ¡No! Necesito encontrar cerdos y oro Es todo lo que necesito Y mato a un dragón Por fin ¿Dónde nos troleó? Ok, esto es más rápido Perfecto ¿Cómo consiguió algo más? Ok, ya tengo las Ender Pearl Solamente necesito Estamos bien, estamos en buena dirección Esto, muy bien, muy bien Vale, yo estoy, yo estoy, yo estoy Vámonos de aquí ¡El magma tenía trata de cerdos aquí! ¡Qué horrible! ¿Qué? ¿Ya están ahí? A ver, espera ¿Dónde? ¿Rajú? Nos ha encerrado Espérate Vale Superficie ¡Aire fresco! ¡Uy! Huele feo Ok Ve con tu pica, pica, pica Hasta que piques, piques ¡Pikachu! Vale A mí no me sale Solo el Pikachu ¡Pikachu! Ay, así le sale Joder, me voy a matar No, para ti No, para mí ¿Qué dices? Se ha regresado a tomar por culo ¡Oh, vale, está aquí! Está aquí, el portal está aquí No, no es cierto, no está Es mentira ¿Dónde estás, magma? Espera, es que me confunde La brújula está un poco rara ¡Oh! Vale, encontré la minita La minita que estaba buscando No, traidor Ya no se engañó con otra minita No, ni modo Tiene que estar aquí ¿Por cojones? Tiene que estar aquí Por favor Ya quiero que me dejen de perseguir las VTubers No Es divertido perseguirte ¡Oh! Mira ¿Lo encontraste? Mátalo No Vamos, vamos, vamos Abre, abre, abre ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡No! Dios, lo creo Se ha hecho tremendo speedrun, weón Sí, es nuestra cara Literaria, es nuestra cara Uy, por fin, se va a acabar esta pesadilla Vamos allá No ¡No! ¡No, es mi hijo! ¡Tu hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No, mínimo esme para ver dónde va a morir mi hijo! Dos, tres, demasiado Vamos ¡No puede ser! ¿Cómo que demasiado? Vale Fuera, 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 fuera Dios, pero qué pecho me apuntaría Ven, Mac-Mac Vale Mac-Mac Mac-Mac ¡No! No, no, no ¿Quién está detrás de mí? Oh, no, están los dos Vale Soy yo, Mac-Mac Y un... ¡Oh, no, Mac-Mac! Vale Vale, a ver si esto funciona A ver si esto funciona Mac-Mac, saluda ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Los 50 dólares Son fáciles de mi vida, la verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!